Luego de la muerte de Consuelo Loera, mamá del Chapo Guzmán, es evidente y lógico que le preguntaran al presidente López Obrador su opinión. El mandatario se limitó a decir que no tenía ninguna opinión, pero eso sí, cerró diciendo en la conferencia que hay que amar al prójimo y que no hay que odiar absolutamente a nadie. Veamos parte de lo que... Y es que el presidente ha sido criticado por saludar en dos ocasiones, recibirla en Palacio Nacional, recibir y dar trámite una carta de Consuelo Loera, mamá del Capo, uno de los más sangrientos que ha tenido México. Y por otro lado, no dar cabida, ni presentarse, ni platicar con las madres buscadoras de todo el país, con padres de desaparecidos, con niños con cáncer. El presidente, al parecer, tiene sus prioridades. Y esto fue lo que opinó. Amor al prójimo. Sí, sin odiar. Ojalá el presidente lo aplicara absolutamente para todo. Les saludo, Michelle Rivera.